Música Buenos días amigos y suscriptores de Youtube Estamos probando las cámaras traseras Primero decidí hacerlo así De el nuevo Elephone P8000 Versus el Moto G Así que estamos viendo Está de día, no está así como que El sol, no hay mucho sol Pero ya ustedes pueden tener una idea De como se ve, ustedes ven que ahora mismo Hay mucho sol, pero el sol está haciendo Digamos así como que lo tapa Y ahí ustedes pueden ver todo El cielo es azul Ustedes pueden ver ahí Y también recuerden que estamos viendo audio Y que tan pronto enfoca Vamos a ver el enfoque En estos dos dispositivos A ver cuánto tarda Ok 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 Voy a darle a la pantalla Ok Uno enfoco y otro lo que está haciendo es tomando fotos Así que yo hago así ahora Y vemos cuánto tarda para hacer el enfoque otra vez Le doy, le toco Ok Y sigamos Y estamos probando audio, cámara, video y todo Díganme cómo se ve ¿Verdad? Estoy O sea Una comparación muy interesante Miren ahí Cómo se ve Ustedes díganme cómo se ven los detalles Cuál tiene mejor claridad Y cuál Se ve Mejor Juro que en uno me veo como que estoy sudando Ahora vamos a probar Con la cámara trasera Bueno Este polo Ustedes saben dónde es España Y es rojo Así que miren el cielo Listo Buenas noches amigos y suscriptores de YouTube Ahora con la cámara trasera Vine a un lugar bonito Para mostrarle Algo bien bonito Por lo menos con la cámara Trasera Bueno Esta es la cámara delantera Y ahí ustedes están viendo Juego de luces Pero Todavía no he visto No sé Cómo que no se ven Vine a un lugar hermoso Ya yo he hecho videos aquí Así que yo les voy a mostrar Ya con la cámara de frente Para que ustedes vean Cómo se ven El skyline De la ciudad de New York Van a verlo Ahora mismo Ahora mismo Cómo se ven Ese edificio de atrás Y yo no veo Chicos Y no está tan oscuro Yo quiero mostrarle Con otro dispositivo Vamos a ver No es tan oscuro Chicos Miren en otro dispositivo Para que me entiendan No es tan oscuro Ahora con la cámara trasera Vamos a ver Cómo se ve el agua Y lo que son Los bellos Rascasieros En las fotos Voy a tomar fotos Con el iPhone Para que ustedes vean También Ya a comparación Pero aquí solamente Estamos comparando Estos dos Así que diga Cual de los dos Le gusta más La vista aquí Es extremadamente bella Ahí está el Freedom Tower Esa que están viendo Allá Vemos que el zoom No es igual Pero es algo Que yo no controlo El zoom No es igual Y ese es un puente El puente de Queens Queensbridge Ese es el Queensbridge Ahí que está Y Freedom Tower Y ahí está El Empire State Building ¿Ok? Ese es el Empire State Building Y más puentes hacia allá Y la ciudad Casi no se ve Y aquí Sitios bonitos Ya chicos Vean ahí Cómo se ve Con poca luz Vean cuál Hace un mejor trabajo Bueno Yo creo que es claro Ahí Ahí ustedes Decidan A ver el tipo Tocando la guitarra Cuál se ve mejor Cuál se ve mejor El trabajo Ahora sí chicos Bye bye Tocando la guitarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.